Hola, muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. Soy Neroediu y hoy vengo a hablaros de Level Up 2, el último evento del triple W de esta temporada contando con Level 1, porque lo separan así, porque sus cosas tendrán, no sé. A mí, a mí que no me piden nada, así que bueno. Bueno, cabe decir que este análisis va a ser desde el plano más puramente experimental de una liga de desarrollo donde se arriesgan a buscar nuevas historias desde un estilo más, de historias más cortas que no teman en mostrar cosas nuevas o en ofrecer lo mismo de otra forma distinta. Así que, bueno, empezaremos con el primer combate. Sergio Fernández, que ya debes estar buscándote algún nick, no es esa costumbre, y Radamacis contra Black Avalon y Staffman, y voy a decir que aunque me gusta Staffman, yo aquí le vi un poquito, un poquito más mustio. No sé, quizá es por el hecho de que antes era uno contra uno, y ahora aquí hay que ir en tag. Por eso no me gustan los combates de más de los luchadores. A veces un luchador queda muy mal en tag y no le da tiempo a lucirse. Espero que Staffman esté bien porque vi a ese moonsault cayendo con el cuello, así que espero que no estés muerto. Que molas demasiado para romperte el cuello a lo Brock Lesnar, que el tío lo hizo una vez y mejor no lo vuelvo a hacer nunca. Fue un combate que tristemente yo no pude empatizar ni con Sergio Fernández ni con Radamacis porque me fallaba algo que me decía, joder, son malos muy malos, me gusta mucho darles más que por el hecho de que los otros son los buenos, y ya está. El combate fue bastante bueno y estuvo bien enfrentarse Radamacis contra Black Avalon, quedaron muy bien enfrentándose los unos contra los otros. A Sergio le falta pulirse, voy a ser sincero. Y Staffman está bien, pero quizá no tuvo el rival más adecuado que más le supo sacar buenas posiciones. Le doy tres estrellas y tres cuartos porque estoy siendo generoso porque, joder tío, te has salvado de un moonsault, eso merece un medio punto extra. Que esto es un buen combate, pero esperaba muchísimo más después del Staffman Black Avalon que fue una maravilla, porque, joder, eso fue maravilloso. Y lo dicho, Sergio Fernández y Radamacis, pues no pude decir que, joder, les odio, quiero que pierdan por esto. Me faltó algo que me diga, tengo que animarles mucho o tengo que buchearles mucho. Me faltó eso. No han conseguido conectar y me duele porque quiero que me gusten. El siguiente es Adam Chase contra Morganite porque se ha ido de level. Yo he comprado mi puta camiseta y ahora ya no sirve nada porque... Pero puedo decir que a nivel narrativo, a nivel de lucha, estos son cinco estrellas. Siempre desde el plano de level up. Pero, quiero decir, a mí me ha parecido un combate muy bueno donde tanto Adam Chase como Morganite muestran que son como Kevin Owens y Samisein. Pueden hacerte un combate que quieras volver a ver una y otra vez. Un fight for ever de los que pocas veces se puede hacer. Aunque Adam Chase me mandase a la mierda. Pero bueno... Son cosas... Eso sí. Pero acaba en Double Countout y ¿sabéis qué? Me parece bien. Me parece narrativamente perfecto. Los dos son colegas, pero son colegas que son malos. Así que no van a hacer como hicieron Black Avalon y Starman. Decir que no quieren seguir luchando porque... Sino que fuerzan el Double Countout. Que es que lo odiamos. Y así nadie gana ni pierde. Y aprovechan de los juegos sucios que tienen que hacer los malos. Que es aprovecharse de la cuenta de 10. Aprovecharse de salir mucho del ring. No quedarse demasiado. Y jugar muchísimo con eso. Y lo hicieron muy bien cuando les estaban avisando. Y quedaban como un segundo. Y los dos fueron corriendo a meterse dentro otra vez. Fue muy bonito. Fue un combate que te demuestra que hay narrativa en el wrestling. De que un personaje importa. De que no solamente haces los movimientos. Sino cómo los haces. Cómo te muestran a un personaje. O a Don Chishis y Morganite unos listillos. Que se han solucionado malos. Para poder dominar de una forma a lo evolution. Como se puede decir. Pero se le sigue manteniendo cierta personalidad. Combate indiferente. Pero sigue la misma moral de aprovecharse de las reglas. De aprovecharse de cualquier punto flojo. Aunque sea de una forma muy, muy rastrera. Hacen muy bien el personaje. Y se mueven de forma excepcional. Así que... Bien. 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 Lo bueno es que luego se reanuda. Y... Hacen 6 ganas. Con un pinfall irregular. Así que... ¡Ey! ¡Me encanta la... El K-Fave! No, en serio. Está genial. Haces que como... Que... Hacen una cosa de malos. Y luego vuelven a hacer otra cosa de malos. Aplicando que se reanuda el combate. Porque toca de manager caretaker. Y no va a dejar a los malos en las suyas. Así que... ¡Bien! ¡Bien! Me parece inteligentísimo. Y muy bueno. Me recuerda también Extreme Rules. Pero vale. Vale. No, no me toque. De que de Battleground... No. Que Payback. Me recuerda Payback. Así que... Vale. Sí, sí. Reanudación. Porque en Payback como dos relaciones. Aquí hay una. Pero bueno. A mí no se lo fuerzan. Así que... ¡Bien! Lagas y Family contra Lías. Y Perayo. Mira. Me gusta mucho. Pero el tema es que por... Temas de la acústica de la sala. No pude entender una mierda de la promo que hubo. Para decirles que se iban a enfrentar la Gizzy Family. Contra el Byron Club. Porque... ¡Patata! No, a ver. Tiene sentido. La Gizzy Family lleva mucho tiempo ganando. Está consiguiendo muchísimo, muchísimo cariño por el público. Y con razón. Gizzy Thomas. Y a si veremos Johnny. Lo hacen de puta madre. Es decir. Se mete en el personaje. Y es divertido y eficaz. Al verlo. Se mueve bien. Así que... A las unsugiris de Gizzy Thomas. Me parecen una obra de arte. Que el tío lo hace de puta madre. Gizzy Thomas. Lo hace muy bien diario. Primo Johnny. Empieza a venderse muy bien. Como un powerhouse. Cogiendo un lado más cómico. Al... Brun Strowman. De cuando la familia White. Que si no ahora que están en el draft. ¡Ahhh! Dios mío. Pero... Bueno. Está muy bien. Han conseguido méritos propios para conseguir un título. Me parece bien que les den la oportunidad del título. Aunque creo que ya lucharon por él a hacer relativamente poco. Pero... Oye. Que se lo merecen. Se están gustando al público. Y lo veis como viable. Pues vale. La acústica de la sala era penosa. Con lo que no pude entender la... Como que se hizo. Donde humillaron a un fan. Así que... ¡Ey! Muy bien. Luego toca un combate que yo digo... Cinco estrellas. ¿Por qué? Por... Os lo voy a explicar. Eh... Nicky... Acaba con su racha de... Y ahora es 1.25. Veciendo al mismo mismo Rod Zayas. Voy a explicar por qué me parece bien. Fue vestido de Brock Lesnar. Fue divertido. Y las promos que hicieron en YouTube... Y... Fueron muy... Muy originales. Muy divertidas. Y se veía el típico Nicky que quiere superarse. Porque... Es así. No es el mejor. Pero se puede superar. Pero quiero decir... Que en este tipo de combate... Resistió muy bien a los Rod Zayas. Que el tío... Pega fuerte como no os lo podéis imaginar. Y aún así... Nicky... Dejó su lado tan hiper cómico. Es decir... Para dar un poco... O... Más serio. Más central del combate. Y estuvo muy bien. Y me sorprendió cómo se podía llegar a mover con un buen contrincante. Es lo que tiene cuando dos jugadores consiguen combinar bien. Hay veces que combinas bien. Hay veces que combinas mal. Rod Zayas... Ole tus cojones por perder ante Nicky. Y por romperle la racha. Pero... Es... Ha sido un combate que realmente merece las 5 estrellas. A pesar de que es un enfoque de level up. Pero... Fue un combate con una presentación divertida. Con una preparación muy inteligente. Un combate que realmente sirvió para hacer un jolgorio. Cuando Nicky pudo... No solamente ganar... No solamente ganar Rod Zayas encima. Sino que lo hizo limpio. De una manera soberbia y excepcional. Me pareció muy bonito. Me pareció un combate que realmente... Mereció la pena que acabase así. A pesar de que... Pueblo que inicialmente tú lo des. Y dices... ¿Cómo ha podido Nicky ganar a Rod? Pero bueno. A veces los mejores ganan contra otros. Y... Merecía la pena acabar la racha con alguien tan importante. Rod Zayas me parece un luchador potente. Y debería ganar un poco más últimamente. Está, sí, asá. Pero... Me parece muy bien que quien haya ayudado a romper la racha a The Nicky. Sea Rod Zayas. Es muy... Me parece muy excepcional a nivel de historia. A nivel de combate es precioso. Así que... Bravo los dos. Pero el combate de la noche. Bueno, de la tarde. El main event. Inconvertecidamente. Alexander gana y se convierte en el primer campeón del level 1. Y voy a decir que mi favorito es Daniel Drake. Me parece un personaje que se puede explotar muchísimo más. Porque es alguien que ha recibido gracias al wrestling. Es decir, que más pasión puedes tener a base de eso. Pero... Tengo que decir que Alexander me parece un personaje que han construido de una forma... Muy... Muy... Muy cuidada. Muy meticulosa. Pasando de PM con el si se poda. De un personaje que sabemos de donde viene. Sabemos a quien hace la gracia. Pero... Consiguió hacer una historia... Muy... Muy bien elaborada. Sabiendo muy bien como deben actuar en cada momento. Para pasar a convertirse en Alexander. Que ha pasado de ser un jardinero que lucha por lo suyo. Ha pasado a un loco después de sufrir la presión de la aristocracia. Me parece un personaje que se ha evolucionado de forma genial. Y voy a ser sincero. A mí un de Sling Blade... Pues mira... Eso me pone palote. Porque es que me encanta esa maniobra de equilibrio que hay que hacer... Para pasar al otro lado de un rival... Con un Sling Blade... Pues mira... A mí eso me lo pones... Y yo estoy contento. Yo estoy muy contento. Además... Tirarse desde esa escalera... Yo digo... ¿Qué va a hacer? Se va a tirar desde esa... Se tira desde... Se tiró desde la escalera. Vale, ¿cómo? Tenemos otro muerto. Y además que... El Barón Aguilar recibió un rodillazo que... ¡Ole, joder! ¿Cómo has aguantado vivo? Ahora sí... También... Debo hacer un disclaimer... Porque... Rompiendo todo el keyfave que hay... Eh... Me pidió... Quien hace de Silver Cage... Que... Me preparase... Una especie de burla... Un cartel de burla contra él... Para preparar un momento... Eh... Yo hice un cartel que decía... ¡Almenio Silver Cage es mejor que Roman Reigns! ¡También me mola Alexander! ¡Sraggy! Eh... Me creía gracioso... No podía evitarlo. Me dio una palmada que me dolió hasta un par de días después... Así que... ¡Pica, joder! ¡Pica! Pero... Me encanta el combate. Me pareció un combate... Que... No fue puramente de cuatro... Sino que son dos los que llevan la iniciativa y se van turnando. Haciendo que... Siempre puedas ver el foco de atención cerca. De que no tengas que... Eh... Ver dos acciones a la vez. Es el gran problema de... Los combates... Los combates de más... De más de una persona... De más de dos personas que... El problema es centrarse y si consigues unirlo bien... Es un poco más complicado y a veces llega a ser barato... Pero si se hacen bien es una maravilla porque no tienes que estar a dos cosas a la vez... Que ya te marea porque... Que ya es complicado. Así que... Eh... Yo encantado de colaborar con la triple W doble desde mi humilde voluntad. Aprovecho este video para deciros a los chicos de la asociación cultural Lobo Blanco... Por favor si queréis que os ayude en cualquier cosa que esté ahí... Aunque sea montando el ring como un parguela... Decídmelo que yo... Yo quiero ir... Yo por... Yo me encanta lo que hacéis... Os lo tengo dicho... Alguien que hace todo esto para darnos un show de gratis... Merece toda la ayuda que le pueda dar... Aunque no sea monetaria... Así que sea mi tiempo, mi esfuerzo, mi saber hacer en lo que sea... Así que... Alexander, felicidades por ser primer campeón de Level 1... Este... Me ha venido 5,000 estrellas desde un plano experimental... Pero... Porque me importa mucho la historia... Me importa muchísimo... Porque cuando la historia se hace bien... Hay que recompensarlo... Creo que el wrestling a día de hoy... Sin historias... Sería aburridísimo... Y si ya me cuesta aguantar 3 horas de Raw... Que es que casi me dan ganas de pegarme un tiro... Pues... El hecho de que haya una historia que sea atractiva... Que se pueda contar con tan pocos combates... Con los personajes que se puedan saber marcar... En el primero o segundo combate... Me parece... Me parece muy bien elaborado... Así que... Enhorabuena a... Alexander por ser el primer campeón de Level 1... Tres combates de 5 estrellas... Que son... El de Roth Zayas... Contra a Nikki... El main event de Alexander... Barón Aguilar... Silver Cage... Y Daniel Drake... Y también... Adam Chase y Morgan Knight... Sobre todo por la historia... Level 1 debe centrarse... Mucho en la historia... Quizá no luchen tan bien... Pero eso se puede hacer más adelante... Ahora importa que tengan un personaje... Que sepan venderse ante el público... Así que... Poca cosa más... Gente... Me ha encantado... A ver... La que hacéis porque estáis todos despedidos... Y el día 19 tenéis que luchar... No... A ver... Es que resulta que hay una historia donde... Por... Por los jajas... Pues... Lucas Scott... Fue manager... O presidente... De... White World Wrestling... Durante unos minutos... Y ahora están todos despedidos... Historia... No me preguntéis a mí... Que yo no sé nada... Así que... El siguiente evento... Es... Va a ser muy distinto... Normalmente... El evento... Acaba a las 8 y media... Y está la gente... Zona para... Estar con los luchadores... Pero... Debido a... Subvención municipal... Subvención municipal... A que hay un... Se ha presentado un proyecto... Para... Hacer... Fiestas en Madrid... Y cosas de modernos... Pues resulta que hay un... Evento... Más... De la triple W... No sé si tiene que ver con historia... Lo dudo muchísimo... Creo que será pur espectáculo... Con algo de concierto de rock... Es lo que he leído... Vale... Pues... No va a ser... En Tabacalera... Va a ser un sitio más grande... Va a ser... En Matadero... Es... Ha de ser en Matadero... Es así... Creo que será al aire libre... Y espero que sí sea... Porque joder... Es que me aso... Va a ser en Matadero... Va a ser el día 19 de agosto de 2016... A las 8 en Matadero... No sé... Es entrada libre... Yo voy a estar ahí desde las 7... Porque mira... Mira... Va a estar ahí pronto... Porque va a haber mucha gente... Así que yo os animo mucho a ir... Si queréis verme... Estaré en la cola... Estaré encantado... Si sois nuevos... Pues enseñaros la lucha libre... Porque amo... Este espectáculo... Porque amo muchísimo... Lo que hace White Wolf Wrestling... Y... Me gustaría... Invitar a todos... A ir... A cuantas más personas mejor... Nos vemos el día 19 de agosto... En Matadero... Tengo ya mis viajes en metro... Todo listo... Así que... Nos vemos allí... El Wrestling... Es maravilloso por estas cosas... Hasta la próxima...